Mujeres por pila y por montón, mujeres, mujeres y el mujerón Aquí estoy, pasando, bailando, voy a mi yo La pinta está llena, el turmino, el techo, la disco te calen ¡Chao! ¿Qué está pasando? ¿Qué techo, el techo está quemando? Que nadie, que nadie lo está pagando Que techo, el techo está quemando ¿Qué está pasando? ¿Qué techo, el techo está quemando? Que nadie, que nadie lo está pagando Que techo, el techo está quemando Esto está bomba, pero no te asustes que eso no explota Y dale, y dale, y dale bomba Que da con el techo y se desploma ¿Quién dijo fuego? Que llamen, que llamen a los bomberos Que mentiren, hablan, que todo está bueno Me quemo, me quemo, calor, me quemo ¿Qué está pasando? ¿Qué techo, el techo está quemando? Que nadie, que nadie lo está pagando Que techo, el techo está quemando ¿Qué está pasando? ¿Qué techo, el techo está quemando? Que nadie, que nadie lo está pagando Que techo, el techo está quemando ¡Fua! Esto está bomba, pero no te asustes que tú no explotas Y dale, y dale, y dale, bomba Que lo hago con el techo y se desploma ¿Quién dijo fuego? Que llame, que llame a los bomberos Que me tiren a uno, que esto está bueno Me quemo, me quemo, calor, me quemo ¿Qué está pasando? Que techo, que techo está quemando Que nadie, que nadie lo está apagando Que techo, que techo está quemando ¿Qué está pasando? Que techo, que techo está quemando Que nadie, que nadie lo está apagando Que techo, que techo está quemando ¡Fua! La policía, llegó la patrulla, la policía, se acabó la fiesta ciudadanía ¡Arriba la mano la policía! ¡Arriba la mano! 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 del Padre. Sí, no hay nada mejor que iniciar tu semana y mi semana de la mano de Cristo. Amantísimo Rey, Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, Señor. Te decimos que te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos caminar contigo de las manos. Necesitamos que tú seas nuestra alianza, nuestra fortaleza, nuestro escudo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así iniciamos. Que lo que, confiden. Todas las noches, me la paso navegando, sobre el mar de tu cuerpo y de tu amor. Enloqueciendo, de las penas y amarguras de no estar junto a ti, disfrutar y ser feliz. Soy navegante, y el naufragio es lo peor. No sé qué pedir, si salvarme o morir así. Sé que en tu mar, he perdido algo de ti. Que jamás podré pintar otro amor, si sigo pensando en ti. Aún no entiendo qué pasó, si en tu mirada había tanto amor, porque de repente me abandonas y me quitas tu cariño. Quisiera saber, qué te hizo destruir mis caricias, mis ternuras, mi corazón. Quisiera saber, el por qué si de repente tu mirada es diferente, amor no sientes. Como quisiera saber qué pasó, dime tú que hice mal, que me dejaste llamar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué el amor de repente se acabó? Como quisiera saber qué pasó, una novela de cuello. Le pusiste este lejón, que me dejaste llamar. ¿Cómo se acabó? Tú cerraste nuestro libro sin leerme el final. Como quisiera saber qué pasó, dime tú que hice mal. De repente, sin ninguna explicación, termino la relación. Como quisiera, como quisiera yo, entender lo que pasó. ¡Para el sabor! Oye, Ricardo Puello, dime yo, ¿qué soy ella? Habla con ella. ¿Esto quiere que le diga, dime? Que me explique. ¡Qué concepto! ¡Qué sabor! Dime, dime la verdad, no mientas más. ¿Qué sucedió? Del amor que me tenías, desapareció si alguna vez existió. Dime, dime, dime por favor, si te ofendí o fallé. Dime qué fue, dime. Navegando sin tu guía, mi barca náufragó. Escribe una novela con final feliz. Yo el protagonista y tú junto a mí. Explícame, por favor, ya no aguanto. Dime que quiero saber qué pasó. Ay, hombre. Aún no entiendo. Explícame, bolita, loco. Quisiera entender lo que pasó. ¿Y por qué? Sin señales, ni previsión, me abandí de repente. Tanto amor que me tenías, según tú. ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 En el bufete de abogados de Taro Law Firm, las necesidades de nuestros clientes son las más importantes. Nos apasiona todo lo que hacemos, nos apasiona todo lo que hacemos, en especial la compensación de trabajadores, hacemos la diferencia para nuestros clientes y en nuestra comunidad. Tris de Taro, ha pasado toda su vida haciendo la diferencia, luchando por la gente y ayudando a que sus voces sean escuchadas. Puede confiar en que manejaremos su caso con la pasión que nos caracteriza para hacer la diferencia. Hola, 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 buenas noches, mi gente, saludos, buenas noches, bienvenidos sean todos a una entrega más de que lo que con Fidel, donde hacemos televisión por internet. Saludos 3642, María, Juana, algo así, Gómez, saludito para ti, Juana, Ana Gómez, algo así no entiendo, pero saludito. Saludando también a las personas que han ido llegando por ahí por Facebook, a Huilda de la Paz, buenas noches, bendiciones, buenas noches, Daisy Cruz Hernández, también bienvenida a Junior Zúñiga. Zúñiga, comenzamos con un tema tuyo ahí mismo, mira, no sabía que tú estabas aquí. Buenas noches a Jolinés, a todas mis bendiciones, Fidel, un abrazo a cada presente, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí a todos. Llegando gracias a Cetaro Laonfer, señores, donde tenemos la solución en caso de caída o de golpe en su trabajo. Cetaro Laonfer tiene la solución. Luis 99, José, saludito para ti. Son las 8, 8, 12 minutos, Denver y Conérico, día 15 de febrero del año 2021. Con una temperatura de 31 grados, señores, 31 grados, señores, se siente la sensación térmica en 25. Díganme si me escuchan bien, por si acaso. También, señores, un 88% de humedad y los vientos están a 6 millas por hora. Hay un 54% de una lluvia helada un poco débil, pero puede apretar durante la mañana, temprano en la mañana. Así que puede estar bien peligroso mañana en la mañana. La gente de Tesas pasando la mil y una con esa nevada que ellos no esperaban. Pero, ya lo saben, un 54% de una lluvia helada débil. Teníamos deuda, señores, de la semana pasada. Esto que teníamos la semana pasada, ya lo tenemos pregrabado. La semana pasada hicimos un esfuerzo, pero grabamos las sesiones para tirarlo hoy. Porque teníamos ese compromiso con estos invitados en el día de hoy. Su Lady Montero, Azul Montero, destacada joven, dominicana, bailarina, comunicadora, voz en off, una empresaria. O'Neal y Lumi. Señores, hemos tenido muchos problemas para comunicarnos con ellos. Ellos están en Cuba, pero de todas formas tenemos un resumen de quiénes son ellos y el tema de ellos también. Así, las domadoras del miedo, más adelante, aquí en Que es lo que Confidel, donde hacemos televisión por internet. Así como las diferentes promos de lo que vamos a tener durante la semana. Que es lo que Confidel es una producción de Somos Latino VIP, la casa del talento latino. Estamos en una cadena de oración por ese gran comunicador dominicano, Ramón Aníbal Ramos, quien sufrió un infarto, creo que fue anoche, sí, en su residencia de Queens, New York. Estamos orando por su pronta recuperación. Un ícono de la comunicación dominicana, el señor Ramón Aníbal Ramos. Estamos contigo y estamos orando por tu pronta recuperación. Así que estamos contigo, hermano. También hoy, lamentablemente, perdimos también a un otro ícono, pero esta vez de la música, el legendario, toda una leyenda de la salsa, de la música salsa. Les hablamos de Johnny Pacheco, señores. Johnny Pacheco, cuyo nombre de pila era Juan Azarías Pacheco Quinipan, algo así, Quinipan. Juan Azarías Pacheco Quinipan, nacido en Los Pepines, en el populoso sector de Los Pepines, en Santiago de los Caballeros. Un gran ícono de la salsa, nació un 25 de marzo del año 1935 y murió, lamentablemente, en el día de hoy, a sus 86 años. Cofundador de la Fania junto a Jerry Masucci. Señores, Johnny Pacheco, para muchos, el padre de la salsa. Muchos de los que ya se han ido a tiempo, dado a conocer por Pacheco, Pacheco que colaboró, un excelente flautista. Como dijimos, cofundador de la Fania, director a la vez de esa gran banda, la Fania All Star. Así que paz al alma de ese grande, de los grandes, Johnny Pacheco. Pase al alma de Johnny Pacheco y su tumbado añejo. Muchas de las agrupaciones donde él estuvo y que él dirigió, muchos artistas de su época. Un digno homenaje a ese grande, Johnny Pacheco. Un digno homenaje a ese grande, ensemble. La música que te traigo yo. Cuéntame dónde comenzó La música que te traigo yo. Cuéntame dónde comenzó La música que te traigo yo. Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo. Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo. Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo. Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo. Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El gran Pacheco Señores, Johnny Pacheco, señores Siento orgulloso de sus raíces De donde venía ese dominicanito El flaco Pacheco Dirigiendo esa orquesta de La Fania Orquesta de Buenos músicos todos Paz a su alma Siéntelo, vamos a recordar Como lo que fue un gran músico Gran artista, gran ser humano Esta semana, señores Vamos a estar bien activos Esta semana en Somos Latino VIP Como todas las semanas Nos mantenemos sumamente activos Y esto es parte de lo que tenemos esta semana En Somos Latinos VIP La Casa del Talento Latino Que di mi vida entera Con eso me malas No puedo comprender Aunque quisiera que volviera Lo reerece nunca, no Aunque llore, aunque sufra por tu amor Si deseaba tu cariño Si deseaba tu cariño, ya no No bendigaré tus besos Y si crees que te tocaste Prefiero morir primero Pero eso sí que no Si me dan y me caigo Si me dan y me caigo No señor Yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo De nuevo Yo me vuelvo a levantar La experiencia de la vida Muchas cosas me he enseñado Mientras más duro me den Rápido me he levantado Si me dan y me caigo No señor Yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo De nuevo Yo me vuelvo a levantar Parate, alza la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro No fue un golpe de suerte Somos hacha y machete Y esa es la verdad Música Música Porque la vida es muy chula Levántate No te quedes acostado Ven conmigo hacia el otro lado Lo mejor está por llegar No te quedes rezagado Solo voy donde me lleve el viento No me preocupo No me atormento Y si me quieres ver caer I'm sorry for you Lo siento Goza la vida Y de eso no tenga dudas Porque la vida es muy chula Ponle color, alegría y sabrosura Porque la vida es muy chula Ya lo saben, bien activo Ya aquí Castañeda El próximo miércoles Johnny Kenton Próximo viernes y sábado Es Shwani Ya lo saben, activo Somos Latino VIP Dice José Marlonado Estamos en plena tormenta de nieve José Borón que tú estás No era indiana Que tú me dijiste Yo sé que Tessas está sumamente Está cayendo mucha nieve por Tessas Y viene más nieve Dice Buenas noches Fidel Hombre Entrando en sintonía Ritmo de buena salsa Eso es así Isabel Cortizo Y lamentando lo que pasó Con nuestro gran Johnny Pacheco Entre los invitados que teníamos Pautado para el día de hoy Que por la comunicación no se pudo Estaba este dúo Que se Ellos se identifican como Déjame tumbar esta imagen aquí Para poderla subir esta A ver si sale ahí Son ellos O'Neal Ellos se identifican como O'Neal Déjame ver cómo es el nombre de ellos O'Neal y Lumi O'Neal y Lumi Señores que Estábamos supuesto a haber conversado con ellos La semana pasada Y esta semana también Ellos están en La Habana, Cuba Pero tenemos problemas con la comunicación Lo intentamos muchas veces Y él no logró conectarse Parece que tiene alguna restricción Algunos bloqueos Pero Luis Miguel Chamizo Que es la persona Lumi Que ha sido el contacto Y con quien íbamos a conversar Porque Don Lumi O'Neal había estado Creo que Con COVID Le dio el COVID Lamentablemente Y no se va a poder conectar conmigo Luis Miguel Chamizo Sánchez Cantante y compositor De La Habana, Cuba A los 6 años Participa en un festival De percusión Desde los 6 años Tocando percusión Este niño Un joven ya Formó parte del grupo De bachata De swing Forma su proyecto En el 2019 Junto al cantante O'Neal Artola Ramos Se encuentra trabajando En su próximo disco Ellos son O'Neal y Lumi Cubanos De La Habana, Cuba Lo cual Saludamos y apoyamos Azul Montero Para ver el show Tiene que entrar a Facebook Ya somos latinos VIP Así que vamos Aunque no nos pudimos conectar Con Con O'Neal y Lumi Pero si vamos a presentarles Su tema A consideración de ustedes A ver que piensan ustedes De este tema Desde La Habana, Cuba Gracias por hacernos llegar Su música Por contactarnos Y lamentablemente No pudimos Hacer el enlace O'Neal y Lumi Somos latinos VIP Que es lo que Confide Dime de un besito Que me llevo al cielo Pa' pasarla rico Pa' pasarla rico Dime de un besito Que me llevo al cielo Y la pasamos rico Pa' pasarla rico Dime de un besito Que me llevo al cielo Y la pasamos rico Pa' pasarla rico Dime de un besito Que me llevo al cielo, hielo, y la pasamos yo Desde que te vi me moviste loco Y rompimos el hielo como a la lote Nos fuimos botes, llegaste en parante Se formó, dale mamacita que esto rompo en hielo Ay rico, rico, se formó Ay rico, rico, se formó Ay rico, rico, se formó Dale mamacita que esto rompo en hielo Ay rico, rico, se formó Ay rico, rico, se formó Ay rico, rico, se formó Dale mamacita que esto rompo en hielo Y rompí y me llevo, y me di un besito, que me llevo al cielo, pa' pasarla rico, pa' pasarla rico Y me di un besito, que me llevo al cielo, y la pasamos rico Yo me la acerqué y le dije, vente, que esta noche si te quieres venir, yo te voy a comproacer y te voy a instruir En la serie musical es como que eres con su misma, duro, y la pegué con el duro, a soltarla de espacio que te aseguro Yo, un perreo intenso, dale, métele más duro, baby, que toco lo menso, ay, baby, wa, sadica, me encanta cuando tú te pones de acrobatar Yo, ja, me mata, y tu cuerpo me provoca un habla Rico, rico, se formó, ay, rico, rico, se formó, ay, rico, rico, se formó, dale, mamacita, que esto rompa un hielo Ay, rico, rico, se formó, ay, rico, rico, se formó, ay, rico, rico, se formó, dale, mamacita, que esto rompa un hielo Y de ti me dieron, y me di un besito, ay, rico, que me llevo al cielo, pa' pasarla rico, pa' pasarla rico Y de ti me dieron, y me di un besito, ay, rico, que me llevo al cielo, y la pasamos rico Pa' pasarla rico, pa' pasarla rico, rico, y me di un besito, ay, rico, que me llevo al cielo, y la pasamos rico Baby, O'Neal, ejeraca, papi, 10, desde la limba rima Y me di un besito, 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 ay, y nos fuimos rico Hey, mi gente de La Habana, Cuba, O'Neal y Lumi, señor O'Neal y Lumi, para pasarla rico Oye, pero está muy bueno el tema de los muchachos, gracias, lamentablemente Disculpa, no ha sido culpa de ellos, no ha sido culpa de la producción de ¿Qué es lo que es con Fidel? Ustedes saben cómo son las cosas, en Cuba a veces, lo intentamos bastante veces Nos pasamos gran parte del día tratando de conectarnos, yo le enviaba los enlaces Y no había manera que pudieran conectarse conmigo Así tenemos un contacto muy interesante con una super banda cubana No le adelanto quiénes son, pero es una banda, señores, buenísima Buenísima, con quien estamos haciendo los mismos enlaces, a ver si se puede Contactar a esa banda y hablar con ellos, muy pronto, ¿en qué es lo que es con Fidel? Para estos muchachos, O'Neal y Lumi, me gustó el tema Vamos a ver otro pedacito de ese tema de O'Neal y Lumi, ¿en qué es lo que es con Fidel? ¡Gracias! 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 de los mejores señores de todos los tiempos así que saludito para ti mi hermano Natira Pasto, saludito para ti Natita, Natita es Natita yo te lo dije en inglés saludos para ti mi amor, gracias por la sintonía saludos a la gente de la nueva era digital TV Digital RSL TV Rising Star Live TV así es, Rising Star Live TV por ahí saliendo como siempre saliendo por esa vía agradeciéndola a Esteban y a su gran equipo por la oportunidad parte de lo que tenemos señores esta semana en Somos Latinos VIP este miércoles tenemos a Jackie Castañeda Leyendo su la carta que tú me mandaste destrozando mi alma llorando sin cesar mi luz se quiebra reviviendo las palabras que tú cruelmente recibiste sin pensar donde tú me confiesas que nunca me quisiste que estuviste a mi lado solo por interés yo te di mi cariño te di mi vida entera con eso me malas no puedo comprender aunque quisiera que volviera lo reerece nunca no aunque llore aunque sufra por tu amor si deseaba tu cariño ya no no te indigaré que si quieres eso es el miércoles miércoles Jackie Castañeda desde Perú para el mundo ya saben pero viernes viernes tenemos señores la artista dominicana de ti no quiero saber nada Kenko nunca más este es Johnny Kenko conversamos con él el viernes hay historia todo lo que ha hecho un montón de cosas por contar Johnny Kenko y somos Latinos VIP viernes 8 de la noche hoy no quieres comprender que yo fui para ti un amigo hoy no te guardo rencor yo no tengo temor yo no tengo temor delito hoy no has dejado de ser el amigo de ayer sé que he perdido y yo te voy a enseñar que yo puedo empezar a buscar mi camino pero que yo yo te voy a enseñar que yo puedo empezar a buscar mi camino si me dan y me caigo no señor yo les voy a asegurar que si me dan y me caigo de nuevo yo me vuelvo a levantar la experiencia de la vida muchas cosas me he enseñado mientras más uno me den rápido me he levantado si me dan y me caigo yo señor yo les voy a asegurar que si me dan y me caigo de nuevo yo me vuelvo a levantar ábreme paso en mi camino no tengo deuda es mi destino si me dan y me caigo no señor yo les voy a asegurar que si me dan y me caigo de nuevo yo me vuelvo a levantar eso es este viernes ese video cortesía del super poder del super canal eso es este viernes conversamos con Johnny Kenton aquí en somos latino VIP y sábado sábado martes y jueves aunque hoy es lunes no tenemos nada para martes y jueves todavía pero este sábado este sábado conversamos con esa joven talentosa hermosa Eshwani 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 no es Eshwani 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 conversamos con ella el próximo sábado 5 de la tarde en somos latino VIP ¡Suscríbete al canal! I'm sorry for you Lo siento Goza la vida y de eso no tenga dudas Porque la vida es muy chula Ponle color, alegría y sabrosura Porque la vida es muy chula Olvida las penas y suelta las ataduras Porque la vida es muy chula La, 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 la Porque la vida es muy chula Disfrútala Que la vida es muy chula Porque la vida es muy chula Eshwani Eshwani Que no te abraza la envidia Que no te arropen los celos Que no te ahogan las penas Disfruta este momento Solo voy donde me lleva el viento No me preocupo, no me atormento Y si me quieres ver caer I'm sorry for you Lo siento Goza la vida y de eso no tenga dudas Porque la vida es muy chula Ponle color, alegría Y sabrosura Porque la vida es muy chula Olvida las penas Y suelta las ataduras Porque la vida es muy chula La, 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 la Porque la vida es muy chula Albert Averas Eshwani Eshwani Así que ya lo saben Bien activo esta semana Como todas las semanas En Somos Latino VIP La casa del talento latino Llegando a ustedes De lunes a sábado Lunes 8 a 10 de la noche 8 a 9 y media 9 y 45 Que es lo que con Fidel Martes a viernes Somos Latino VIP De 8 a 9 Y los sábados 5 o 7 de la tarde Así que ya lo saben Somos Latino VIP La casa del talento latino Abogados de Taro Law Firm Las necesidades de nuestros clientes Son las más importantes Nos apasiona todo lo que hacemos En especial la compensación De trabajadores Hacemos la diferencia Para nuestros clientes Y en nuestra comunidad Trice Taro Ha pasado toda su vida Haciendo la diferencia Luchando por la gente Y ayudando a que sus voces Sean escuchadas Puede confiar En que manejaremos su caso Con la pasión Que nos caracteriza Para hacer La diferencia Entonces vámonos ya Con el celote La que sería Nuestra segunda invitada Vámonos a Santiago De los Caballeros A conversar Con esa talentosa joven Su Lady Montero Entre comillas Azul Montero Azul con S Una joven Que Joven empresaria Bailarina Hace voz en off Un paquete completo Así que vámonos Una pequeña pausa De que tiempo La pausa Déjame ver 29 segundos Y conectamos Con su Lady Ya la tenemos montada Desde la semana pasada Pero vamos con esta pausa Encontra De que Esto es esta bomba Pero no te asustes Que son explotas Y dale Y dale Y dale Bomba Cuidado con el techo Y se le exploma ¿Quién dijo fuego? Que llame, que llame a los bomberos Que vengan a ver si está bueno Somos, 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 latinos VIP, latinos Somos latinos VIP, VIP, la casa del talento latino, latino ¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte Y mucho más De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios Gente, ¿de qué es lo que Confidel seguimos con este contenido de todos los lunes? ¿Qué es lo que Confidel es una producción de Somos latinos VIP, la casa del talento latino? Por eso siempre estamos cazando esos talentos latinos, jóvenes Que desde muy niños soñaron con eso, ya sea estar en la actuación, en la locución, en el baile Que sean talentos de verdad, amantes de eso, del arte en sí Gracias a la gente que nos sigue por Facebook, por Twitter, por YouTube Y por Rising Television Star Live TV Gracias por estar ahí Cada lunes de 8 a 10 de la noche De martes a viernes 8 de la noche Y sábado 5 de la tarde y 7 de la noche en los especiales de los sábados Pero en el día de hoy me acompaña una joven que comenzó desde muy niña a cumplir su sueño Y sigue todavía en eso Ella se llama, su Lady es, su Lady Montero Pero ella se identifica también como Azul Azul Montero también es Pronto con S Azul con S ¿Qué tal si recibimos una llamada más, princesa? Claro que sí Vamos a recibir otra llamada de otro chiquitín o chiquitina Que está en sintonía con nosotros aquí en el Magic Show de Ara Hola, hola, hola ¿Por qué lo di Azul? Bueno, realmente fue un apodo que me puso mi mami Por una, me parece que es una serie que ya veía Tú sabes, los padres al no poder ponerle a los niños el nombre que desean Pues se lo ponen de apodo Y así se ha quedado, también deriva de mi nombre Azul Ok Discúlpame que no te di la bienvenida Seguido fui al nombre ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, gracias Muy contenta Muchísimas gracias por la oportunidad Contenta de compartir contigo y todo el público que te sigue Gracias a ti Háblame de tus inicios Porque tú comienzas siendo una niña Y eres joven todavía Pero comienzas siendo una niña Sí, realmente yo comencé Recuerdo, bueno no recuerdo exactamente Pero según los videos Fue un 8 de abril en 1995 En la gran escuela de talentos que fue Sábado Chiquito Fue una gran escuela para muchos Y un honor que fue para mí también Yo tenía todavía dos años Ya estaba por cumplir los tres Que por cierto, mi madre me corrige Cada vez que yo digo No, yo empecé a los tres años Dice ella, no, usted empezó a los dos Usted todavía no lo había cumplido ¿Por qué tú hacías a esa edad ahí en Sábado Chiquito? Yo tenía un segmento cada semana Era completamente en vivo Lo que lo hace todavía un poquito más sorprendente Para algunas personas Que cada semana el programa trataba Tenía un tema educativo Y pues yo llevaba unas palabras Una poesía que tenga que ver con el tema En el caso del Mes de la Patria Pues hablaba de lo que fue Los Padres de la Patria Y la fundación de nuestro país Y así por el estilo Cada semana el programa se inspiraba en un tema Y yo te llevaba algo Una cápsula Pero se hacía completamente en vivo Pero una niña de dos años hacía eso Así es Ay Dios mío Pero después fuiste cultivando eso del arte Y terminaste hasta siendo bailarina Sí, realmente Hacía crudo rápido Sí, claro que sí A partir de los cuatro Realmente yo salgo de lo que es Sábado Chiquito de manera exclusiva Paso también a llevar mis segmentos Al Club de Hicha Pasé por Topi Topi Por el programa de La Pinky Y así fui yendo a todos los programas infantiles Entonces mi madre que me apoyó muchísimo En cuanto a eso Ya tenía una escuela de baile formada Teníamos niñas Yo bailaba con ellas Ella me escribía canciones Y las cantaba Las niñas bailaban conmigo Y así pasamos por todos los programas infantiles De la República Dominicana en esa época Ya a partir de los diez Entonces yo entro nuevamente a Sábado Chiquito Ya siendo en ese tiempo Sachirina Que era el grupo de las niñas más pequeñas Y ya luego entonces de que cumplí más edad Alrededor de los trece Entonces me pasan al grupo de las corporecitas Por ejemplo esa foto Mira la ahí Ella está en como la cuarta Depende del lado que usted lo vea Sí La cuarta de un lado La tercera del otro Ahí, esa Sí, esa misma Ajá Ahí tú estabas ya Eso era en Sábado Chiquito Pero ya grande Sí está ahí Ya ese fue La última generación De las corporecitas Se puede decir Que fue ese grupo Ay, pero tú eres de Santo Domingo Sí, yo soy de Santo Domingo Tengo ya Un poco más de dos años Residiendo en Santiago Pero yo Toda mi vida Viví en Santo Domingo Por eso te iba a decir Sí, porque he visto tus cosas Veo que está en Santiago Y entonces me está hablando De todo eso que hiciste Que lo hiciste en Santo Domingo Sí, ahora estoy en Santiago Y te veo haciendo voz en off O te escucho Porque a pesar de mi edad A veces veo a A Ara La princesa de los niños Porque ahora tengo una amistad Con ella de muchos, muchos años Desde ella Desde mucho antes De ella vivir en Santiago Excelente persona Sí, muy buena Y siempre la ha apoyado Nos hemos apoyado mutuamente Y yo escuchaba esa voz Y te ves Y le dije Ara, me interesa Le dije así Hasta se asustó Le dije Me interesa esa muchacha Me dijo ¿Cómo así? Y yo, Ara, cógelo suave Espérate Me interesa entrevistarla Yo, muy talentosa Háblame de lo que haces ahí Bueno, en Ara Soy la Mayi Voz Soy la voz en off Del programa Ayudo un poquito también Con el elenco Con dirigir algunas cositas En parte de la producción O sea, mis ideas Las ideas que tengo En cuanto a eso Ara me da la libertad De expresárselas Y pues ella determina Que son buenas Y las aporta Trabajamos en equipo Realmente me encanta mucho Aunque tengo Pocas semanas Realmente Trabajando con Ara Ya de manera directa Me ha encantado Porque es una gran familia El equipo de De Ara la princesa Del Magic Show Cada Ninguna idea Se queda fuera Todas las ideas Son buenas Y las que no Pues se adaptan Se le da la oportunidad A cada persona De que Se desarrolle Eso te iba a decir Que tenía poco tiempo Porque como te digo Yo la sigo Y gracias a la tecnología Por el teléfono La puedo ver Y no te había escuchado antes Tengo un tiempo Escuchándote Nada más Y tengo exactamente Tres semanas Ok Ayer con mi tercera semana Mi tercer domingo No, excelente Sigue adelante No, y Ara Tiene eso muy bueno Es que ella Por ejemplo Ella y yo Hemos colaborado En cosas juntos Y ella te da la libertad Ella te hace las cosas Te colabora Pero tú puedes decirle No me gusta esto Vamos a hacer este cambio Y ella con gusto Tú entiendes Ella a mí me dice Paciencia Coge lo suave Yo hago el cambio Que hay que hacer Porque ella me colabora En muchas cosas Y es una persona Llena de luz Porque la paciencia Que tú no tienes Ella tiene suficiente Para dártela No, Ara No la mata nadie Yo no sé dónde Que ella saca Tanta paciencia Pero nada Ella es así Y ahí ¿Qué es eso que yo tengo ahí? Ese es el show De Saltarín y Gasparín También fue un programa En Santo Domingo Ya a la edad De 16 años Yo paso a ser Conductora De ese programa Y me caldo muchísimo Yo realmente Al payaso Saltarín Richard Espinal Le tengo muchísimo aprecio Él es parte de mi familia Él y toda su familia Porque me dieron Una oportunidad Bastante grande Él me entregó El programa Completamente En el sentido De que un día Yo fui a llevar A mis niñas Porque tuve Una escuela de baile También Fui a llevar A mis niñas A bailar Y él me dijo ¿Y por qué tú no entras Y presentas el programa? Porque la conductora Estaba sola ese día Y me dijo Sí, sí Toma el micrófono Y entra Así de la nada Y pues ahí fui Y quedó Y me quedé Increíble No sé si es tu carita Que te ayuda Si es el color Tú dices que tienes 16 años Ahí Pero no parece Te ve más jovencita Te ve más niña Ahí De hecho En ese momento Yo estaba Simultáneamente En sábado chiquito Los sábados Y este programa Era de lunes a viernes A las 4 de la tarde Y cómo tú hacías Dime Era bien chulo Porque Justamente lo que tú dices Bueno, tu carita te ayuda Eso mismo decía En el sábado chiquito Las chicas fueron cambiando Fueron creciendo Y pues las cambiaron Porque ya O ellas mismas Decidían que no No estaban Todavía O sea, no estaban Ya en el momento De estar En el programa infantil Y pues Subían a más De las pequeñas Pero yo siempre Estaba ahí Y en el momento Que yo vi Que las que Pues las cambiaron A todas Y subieron a todas Pequeñas Digo yo Óyeme ¿Qué va a pasar conmigo? Porque todas Yo las vi llegar Más chiquitas que yo Y la productora En ese tiempo me dijo Oye, a ti te ayuda Mucho tu cara Que no cambia Eso es verdad Eso es verdad Te pasaba como A el grupo menudo Que había uno ¿Cómo era? Creo que era Enrique Se llamaba Que se Pasaron mucho Hicieron muchos cambios Y el siento Se mantuvo ahí Se decía Que era familiar El de alguien Porque el siento Se mantuvo ahí Porque era Como bajito Y se veía Como que no cambiaba Mucho su aspecto Él se me Lo demás Lo demás Iban cambiando Y él se mantenía Eso es interesante Participaste en una película También una vez Sí También soy actriz En el 2007 Me titulé En la Cinemateca Nacional Con Alfonso Rodríguez Y participé en una película En 2015 Para que te completo Sin lugar a dudas Está en la actuación Eres vocenoso Bailarina Todavía baila Te he visto bailando Te he visto tu video En Instagram Te he visto bailando muchísimo Todavía hago Hago mis TikTok Ahí para estar En la onda Y lo más bonito Que veo que incorpora Tu familia también Eso se ve muy bonito Sí Realmente ellos mismos Se incorporan De hecho Ellos Tengo la dicha De que mi familia Va de acorde Con lo que me gusta A ellos también les gusta Mi niña también Tiene un segmento Ahora en el programa De Ara De la princesa Ara Y también tiene un segmento Que grabamos Desde Santiago Y lo transmitimos En el programa El Club Mágico TV Que se transmite En Santo Domingo Este Muy bueno Muy bueno Sí es bueno Que los niños Involucraron En ese tipo de cosas Porque son cosas De Vaya la redundancia Son cosas de niños Y ellos se sienten bien También haciéndolo ¿Entiendes? Es muy bonito eso ¿Cómo te visualiza? Porque ok Tú estás haciendo La voz en off Te ves con un proyecto Personal Porque eres sumamente Joven todavía Tienes mucha presencia Baila Habla muy bonito Te he escuchado hablar Habla muy lindo Aparte de la conversación Que tenemos ahora He escuchado algunas De las cosas que has hecho ¿Cómo te visualiza En un futuro más adelante? Bueno ¿Qué te digo? Realmente Sí me gustaría Ya formar parte De De los medios Visuales Por así decirlo Ya que estoy Como dijiste Como voz en off No No me presentan En cámara Pero A pesar de que A mí me gusta Me gusta muchísimo Trabajar con Con niños Y No me Catálogo Como un personaje Infantil Por eso Ya en el En el área De programas infantiles Si puedo Hacerte la voz en off Si puedo ayudarte Con la producción Tengo mi compañía De eventos Y decoración Decoramos también En el En el programa Y se llama Eventos a recreo A recreo Viene de mi programa Que tuve Y se llamaba Recreo con su lady Y pues nos quedamos Con el nombre Me gustó Y se quedó Y mi meta Es seguir Por ejemplo Expandiendo Lo que es Eventos a recreo Llevándolo Tratando de llevarlo Más Más allá A siguiente Y pues Si entro A los medios Televisivos A proyectarme Ya en la televisión No sería Como personaje Infantil Pero Es algo Contradictorio Realmente Porque es que Lo que proyectan Ahora mismo Principalmente En mi país Lamentablemente No es Mi 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 visión No No es No soy yo Lo que proyectan Lo que venden Como artista Ya para un medio De programa De adultos Ese tipo de cosas Como que Nah Entonces Por el momento Prefiero pues Quedarme Tras bambalinas En Trabajando Con Con niños Jóvenes Adolescentes Y El ambiente En el que yo Me manejo Obviamente Y he trabajado Para medios Más adultos Ya como Bailarina Que soy Pues Si tuve La oportunidad De bailar Con algunos Artistas Y esas Y esas cosas Pero no Y de hecho Salí de eso Porque no No era mi ambiente No No Es que Lamentablemente La televisión Dominicana Lo que está enseñando Hay que decirlo Se molestan Cuando uno hace Su comentario Pero están enseñando Muchas cosas Que no vale la pena Tú prendes La televisión Y Tú ves Mujeres Que lo que enseñan Es todo Prácticamente Como que tú dices Que es lo que yo estoy viendo Realmente Se está vendiendo Más imagen Más imagen Que talento Y Yo no No me gusta Ser una persona Que dice Ah no Que yo Hago esto Que hago lo otro Pero La verdad Hay que decirla Yo prefiero vender talento Y si no te vendo El talento Como baile Te lo vendo Como comunicadora Como voz en off Como animadora En cualquier área En cualquier área O sea Yo te puedo vender Mi talento Pero aquí Prefiero vender imagen Aquí está también como Ay pero no se ve Y para la cama Sí Tú estás agachada Ahí Ahí no sé Sí Ahí yo tenía Me parece Que 10 años 10 años Y qué te dice Tu niña Cuando ve Esas cosas tuyas Y así De esos tiempos Yo no entiendo Cómo ella me reconoce Y ya sabe Quién soy yo Ya sabe Quién es su mami Claro Sí Dice que Esa es mami Cuando era un bebé Cuando era un bebé ¿Qué edad Tiene tu niña? Ella tiene 4 años Pero es Una niña grande Ella dice Que ella es Una niña grande No es La bebé de mami No, no Así es Es el pensar De muchos Y yo Ahora te entiende Pero hay que apoyarlo Y decirle Cómo son las cosas Te entiende Están viviendo En un mundo Muy convulsionado Lamentablemente Que aunque uno No quiera A veces Ellos ven Cosas Que no deben Ver Sí Pero nada Uno que tiene Que ser también Ser de educador Muchas veces Para poder Motivar a esos niños A enseñarles Que la vida Es diferente Me siento Muy a gusto Contigo Espero seguir Haciendo cosas Contigo De verdad Es muy talentosa Te deseo Mucha suerte ¿De dónde la gente Puede seguirte Y ver las cosas Que tú haces? Bueno Puedes seguirme Vía Instagram Como Azul Montero 1 Azul con S Y también En TikTok Así mismo En Facebook También Todas las redes Azul Montero Y eventos A recreo Exacto Que necesiten ¿Qué tipo de eventos Tú haces En sí? ¿Todo tipo de eventos? No Hacemos todo tipo De eventos Nos especializamos Más en cumpleaños ¿Verdad? Por la parte De la animación Y los paquetes Que tenemos Para eso Pero en cuanto A decoración Nos especializamos En cualquier tipo De eventos Así como también Artículos personalizados Y desayunos Oh, cómo Es de todo Sí Eso es un combo Completo Eso es un combo completo No, y lo interesante Por ejemplo De hacer una actividad Contigo Es que si necesitan La locutora La tienen ahí también Así es Maestría de ceremonia Maestría de ceremonia Sí, claro Animación La coreografía Todo, todo No, no, no Yo estuve haciendo Por un tiempo Dejé de hacerlo ya Coreografía Para 15 y 16 años Son más los 16 Aquí en este país Ajá Aquí más los 15 Realmente Muy poco En mi tiempo En mi tiempo mozo Sí, bailé muchos 15 En Santiago Aunque no nací en Santiago Pero bailé mucho En muchos quinceañeros Entonces ya al llegar A este país Comenzé a bailar Folklor dominicano Y cuando mudé A este estado Con Érico Comenzé a hacer Coreografía Para los cumpleaños Es algo interesante ¿No entiendes? Pero ya Me llegó mi tiempo Decir no más Ya le di paso A la juventud A personas como tú No, no Pero usted todavía Puede tirarse Un pasito Que pasa De vez en cuando Una vez La nariz Nunca se deja de ser Eso uno lo lleva En la sangre Bueno Pues nada Sur Muchísimas gracias Dios te me bendiga De verdad que me sentí Muy a gusto contigo La puerta del espacio Que es lo que es Con Fidel Los lunes Y Somos Latino VIP En lo que queda de semana Están a tus órdenes Lo que necesiten Lo que yo pueda ayudar Aquí estaré Así que no lo dudes Muchísimas gracias Nuevamente por la invitación Un honor Y espero sí Poder seguir colaborando No, muchísimas gracias Adelante Y bendición a tu familia Amén Que buenas noches Feliz semana Bye Fidel presenta Que junto Con la mujer del pelotero Lo van a gozar ¡Ja, ja, ja! ¡Se come en clase! Esta es La mujer del pelotero ¡Aquí vaso! ¡Aquí vaso! Si me gusta el barco La mujer del pelotero Le gusta la carne La mujer del pelotero Y de mis pocas La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Me gusta el barco La mujer del pelotero Le gusta la carne La mujer del pelotero Y de mis pocas La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere alga La mujer del garabeta Sin la negra La mujer del chofer Quiere palanca La mujer del neguero Quiere hierro La mujer del flanquero Quiere bonita La mujer de un bolita Quiere un gol La mujer del panadero Quiere su paquete Y la mujer del cantinero Quiere un trago Me gusta el barco La mujer del pelotero Le gusta la carne La mujer del calicero Y de mis pocas La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Me gusta el barco La mujer del pelotero Me gusta la carne La mujer del calicero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Quiere comida La mujer del cotinero La de un caballo Para el calicero Quiere cogerla La mujer del calicero La mujer del patrullero Y la del bombero Y la del bombero La mujer del patrullero Te di mi cariño, te di mi vida entera Con eso me manda, no puedo comprender Aunque quisiera que volviera No regrese nunca, no Aunque llore, aunque sufra por tu amor Si deseaba tu cariño, ya no No bendigaré tus besos y si crees que te tocaste Prefiero morir primero, pero eso sí que no Yo te di mi cariño, a mi me vengo no señor Yo les voy a asegurar que si me dan y me caigo de nuevo Yo me vuelvo a levantar La experiencia de la vida Muchas cosas me he enseñado Mientras más uno me den, rápido me he levantado Si me dan y me caigo no señor, yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo de nuevo Yo me vuelvo a levantar Párate, alza la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos allá y machete Porque la vida es muy chulo Levántate, no te quedes acostado Ven conmigo hacia el otro lado Lo mejor está por llegar No te quedes rezagado Solo voy donde me lleve el viento No me preocupo, no me atormento Y si me quieres ver caer I'm sorry for you, lo siento Goza la vida y de eso no tenga dudas Porque la vida es muy chula Ponle color, alegría y sabrosura Porque la vida es muy chula No tomas esta situación Decide a quién quieres que las dos No sigas jugando con mi amor Tendrás que elegir si es ella o yo No quiero que este es un deseo de amor No quiero que los mares de luz No quiero que las montañas Llegar a alcanzar la verdad Quiero cambiar el mundo y de la luz Llevo el momento de enseñarle a los demás Que un buen casero se convierte en realidad Y por salir la piel detrás Luchaste atrás a libertad Y el salón Al fin podrás volar Somos Latino VIP La casa del talento latino Quería saber si estaba bien el volumen Déjenme saber Si me escuchan bien Aquí en Somos Latino VIP Siguiendo las 9, 8 minutos Hora del este de los Estados Unidos Esperamos Lluvia helada Señora, lluvia helada Se va a poner peligrosa la calle Así que por favor Si no tiene necesidad de salir No salgan Eso es así muy hermoso El concierto de ayer De Corín Oviedo Un concierto dedicado al amor Excelente artista Cantante Compositora Corín Oviedo Señores De las buenas señores La gente que sabe de música O que en los 80 Estuvieron oyendo esas baladitas Esas baladistas Saben quién es Corín Oviedo Una mujer muy exitosa Ese tema con el que comienzo Esa promoción Decídete ya Fue el tema que la dio a conocer Así que saludito Saludito a DJ Gato Ya lo saben El 25 Converso 25 Es que converso con Corín Oviedo 25 26 26 No jueves 25 Jueves 25 Corín Oviedo En el día de hoy señores 15 De febrero celebramos el día internacional Del cáncer infantil Si ustedes saben que cada 3 minutos Cada 3 minutos Muere en el mundo Un menor de edad de algún tipo de cáncer Es decir Cada 3 minutos 3 minutos estoy hablando 3 minutos Muere un menor de edad En el mundo A causa de algún tipo de cáncer No importa el cáncer que sea Pero es lamentable lo que pasa A los niños Que con una sonrisa Sin saber lo que están viviendo Padecen de esta terrible enfermedad Lo que tenemos edad Ya la conocemos Pero esos niños inocentes También celebramos en el día de hoy El día de los presidentes El día de los presidentes Por eso nunca La fecha cae exacta Es el tercer lunes de febrero De todos los febreros De cada año El tercer lunes Se celebra el día de los presidentes Y ustedes saben la historia Que George Washington Hoy está de cumpleaños Pero George Washington Tiene dos fechas De cumpleaños Hoy es una de ellas Seguimos con el contenido De aquí De que lo que con Fidel Donde hacemos televisión Por internet Llegando Gracias a Cetaro Launfam Tuve un accidente En mi trabajo Me fui a mi doctor Y mi doctor me dijo Que tenía que referirme A alguien especialista Para esto Y me mandó A la especialista Y el especialista Me dijo que tenía Un hueso de la muñeca roto Que tenemos que operar Me dijo Entonces yo llamé Al seguro Del trabajo Y pues el trabajo Quería que yo le pague Completo La operación Y después ellos iban Y yo no tenía dinero Para eso Y pues Yo vine aquí Y hablé con el abogado Cris Cetaro Y bueno Y me puse a manos de él Tienen a alguien especial Para poder nosotros Hablar en español Y traducir también El seguro pagó Mi operación Me empezaron a pagar Semanal también Porque no podía trabajar Obviamente Que quiero que A otra persona hispana Le hagan cumplir sus derechos Como a todo el mundo aquí ¿Me entiendes? Normal Un derecho De cualquier ciudadano ¿Me entiendes? Al final de todo Me quedé muy contento Igual mi esposa también Con el resultado Del final del caso Tuve un accidente Tu, tan hermoso esclavo de tu ser Más allá de tus ojos Solo ves que la vida es un juego Esclavo de tu ego Yo Que he vivido el dolor De tu ausencia Me he convertido en la presa Que ahora se echa el cazador Y con mentiras Mentiras Tú maltrataste a la mujer Que daba todo su amor Y que solo sabía querer Y con engaños Descaro Tú me rompiste el corazón Ahora tendrás que sufrir Para poderte llamar De nuevo un varón Tú Arrepentido tendrás que volver A ver si puedes llegar a tener Todo el calor de este fuego Amor Verdadero Yo Te insistiré hasta que entiendas Que a la mujer se respeta Cuando abre su corazón Y con mentiras Mentiras Tú maltrataste a la mujer Que daba todo su amor Y que solo sabía querer Y con engaños Descaro Tú me rompiste el corazón Ahora tendrás que sufrir Para poderte llamar De nuevo un varón Esto es pa' ti Esclavo de tu ego De Chile Pa'l mundo entero De Catalina llegó Don't make a try Quédate con tu ego Allá va Te cansé De tu juego Ya no quiero ser Esclava de tu ego Yo te abrí mi corazón Y me entregué al cuerpo entero Te cansé De tu juego Ya no quiero ser Esclava de tu ego No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Contigo no vuelvo Te cansé Yo me cansé de esa vida Te cansé El amor se terminó Te cansé Ya yo curé mis heridas Te cansé Por eso te digo adiós Ya no quiero estar contigo Deja seguir mi camino Continúa tu destino Somos Latinos VIP La casa del talento latino Y sus espacios Uno es de ellos Que es lo que Confiden Donde hacemos televisión Por internet Siendo la 9 y 15 de la noche 9 y 15 De este 15 De febrero del año 2021 Vuelve el gustico VIP Señora ¿Cuándo? No sabemos Pero vuelve Y creo que vuelve con dos de su ex integrante Así que El hijo bueno a su casa vuelve Vámonos Bueno con esto si que lo grabamos también la semana pasada Con las domadoras del miedo Vamos a hablar de la ansiedad Lo que es la ansiedad En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo Vamos a hablar de la ansiedad Con Clarisa Acevedo Desde Atlantis Y New Jersey Y Almadiria Carrillo Desde Tabasco México Así que en esta vez no decimos conectamos Porque conectamos Pero fue la semana pasada Vamos al video Vamos video entonces A eso que vamos Vamos video Somos 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 Latinos VIP Latino Somos Latinos VIP VIP La casa del talento latino Latino Que lo que con Fidel presenta Social Cultural Deporte Arte 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 Y mucho más De lo informal a lo formal Pero sin efectos secundarios Mi gente Seguimos aquí Con el contenido De que lo que con Fidel Donde hacemos televisión Por internet Y como cada lunes Llegan las domadoras del miedo Clarisa Acevedo Y Almadiria Carrillo Buenas noches Como están ustedes Saludos Bienvenidas Sean Hola, hola Buenas noches Es un placer Estar nuevamente En otro lunes Otra edición más De que lo que Con Fidel Acercándonos A Este inicio De año Nuevamente Estamos en febrero Estamos empezando el mes Tenemos una oportunidad Para retomar Nuestros propósitos Trabajar en nuestras Intenciones Pero sobre todo En reconocernos Público querido Les agradecemos Que estén aquí Sintonizándonos Una noche más Mi hermana Mi bella Clarisa Mi querido Fidel Mis almas Gemelas Qué gusto Qué gusto Verles Qué hermoso Escucharte Amiga Qué hermoso Escucharte Con esa vibra Tan linda Con esas Intenciones Tan lindas Para nuestro Querido Público Que siempre Fiel aquí A nuestro Programa Y que siempre Estamos aquí Rebuscando Estas cositas Adicionales Que podamos Integrar En nuestra Vida En esta Imperfección Que somos Como Personitas Un abrazo Cálido Aquí Ya tú sabes Para ti Para mi querido Fidel También Los amo Y a nuestro Querido Público Aquí Que siempre Estamos Conectados ¿Qué tema Tenemos En el día De hoy? Clarisa Parece que está Por California Por ahí Uno de esos sitios Donde el sol Aún se mantiene Si estoy En una Asignación Especial Chicos Y entonces Pues ya Ustedes Saben Por aquí Estoy Dándole Un poquito De lo que Tú no Tienes Y de El Sí ¿Qué tema Tenemos En el día De hoy? La Vamos a hablar Un poquito De la Ansiedad Que Sincronización Amiga Estamos Conectadas Entonces Comencemos La Ansiedad Bueno La Ansiedad Y el Miedo Son Experiencias Normales Que todos Experimentamos En cada Momento O en cada Etapa De nuestras Vidas La Ansiedad Es un Estado Emocional De lucha Huida Ante Cualquier Riesgo Eminente Por otra Parte Llega A ser También Un estado Placentero Que Acompaña El Nerviosismo Y esa Sensación De Desasosiego ¿No? La Ansiedad Nos viene Por querer Saber Qué va A pasar Por ese Descontrol Que tenemos Emocionalmente Y que no Supimos Identificar Si era Miedo Por eso Hablaba Del miedo Y la Ansiedad Si es Simplemente Un ataque De pánico Porque No El miedo Y el ataque De pánico Son dos Cosas Totalmente Distintas Entonces La Ansiedad Es Peligrosa Si Es Peligrosa Porque Te lleva A hacer Muchas Cosas Pero También Hay que Saberla Identificar Cuando No Sabemos Identificar La Ansiedad Podemos Somos Proclives Incluso A A Ser Medicados Hacer Medicados Porque Perdemos El control De De Ese Miedo Que Nos Lleva A Creer Que Todo Es Peligro Que Todo Es Malo Que Tenemos Que Cuidarnos Que Cuidamos Al Otro Que Sabemos Donde Andas Que Haces No Nada Más Nos Afecta A Nosotros Afecta A Quien Nos Lo Eso Es Así Amiga Y De Verdad Que Sí Gracias Por Señalarlo ¿Por qué? Porque Yo sé Que Aquí En la Audiencia Tenemos A Padres Tenemos A Personas En Diferentes Edades Donde Todos Siempre Pues Tenemos Esa Familia Y Y Especialmente La Ansiedad Nos Afecta Tanto En La Parte Financiera Y También A Veces En La Parte Que Tiene Que Ver Con La Salud Y Por Qué No También En La En La En La En La En 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 Sobre Todo Con Parejas Y Cosas De San Naturales Entonces ¿Qué Es Lo Que Sucede? ¿Qué Lo Que Pasa Con Nosotros? ¿Qué Es Lo Que Nosotros Sentimos? De hecho Este Tema Me Llamó Mucho La Atención Porque Ayer Una Amiga Mía Me Escribe Clara Y Me Siento Ansiosa Me Siento Muy Ansiosa Y Digo ¿Qué Te Pasa? ¿Qué Es Lo Quieres Tener? Entonces Empieza A Generar Eso Ese Pensamiento Que A la Vez Es Como Esas Matitas Que Ustedes Ven Ahí Detrás De Mí Se Replica Entonces Se Vuelve Nuestra Mente Y Nuestro Cerebro Se Colapsa ¿Por Que? Porque Solamente Estamos Concentrado En Eso ¿Y Qué Va A Pasar? ¿Y Cómo Lo Voy A Hacer? ¿Y Qué Va A Suceder? Nos Dispara Y Empezamos Realmente Nuestro Cuerpo A Reflejar Toda Esa Sintomatología Totalmente De Acuerdo Algo Que Como Tú Lo Acabas De Decir Puntualmente Muchas Personas Tienen Estrés Y Ansiedad Crónicos Enfrentan Síntomas Ya Sea Como Dices Por La Renta Por Pagos Por Hipotecas Por Compromisos Como Nervosismo Agitación Tensión Corazón Acelerado Y Dolor De Pecho Esos Son Los Síntomas Que Provocan Una Ansiedad De hecho La Ansiedad Está Dentro De Las Enfermedades Mentales Más Comunes Y En Estados Unidos Más Estaba Yo Leyendo Hace Rato Semi Preparándome Para Esta Para Este Tema Que Casi El 18% Tiene Cada Año Trastornos De Ansiedad Y Algunos casos Los Llevan A Condiciones Médicas Por Ejemplo Quien Tiene Problemas De Tiroides En Automático Se Le Refleja Casi Casi La Tiroides Hiperactiva Casi Se Le Refleja La Ansiedad Inmediatamente ¿Por Qué? Porque Le Provoca Al Tener Es Una Cuestión Médica Pero Solamente Un Diagnóstico Preciso Puede Garantizar Que La Persona Que Tiroides Hiperactiva Pueda Desarrollar De una Manera Más Pasiva El Proceso De Ansiedad Los Remedios Hay Remedios Que mucha Gente Prefiere Tomar Antes De Ir A Profesional De La Salud ¿Cuál Es El Riesgo De Tomar Medicamentos Para La Ansiedad Que Pueden Desarrollar Otros Síntomas Siempre El Querido Público Elija Los Remedios Naturales Elija Sobre Todo Trabajar En Su Respiración Estar En El Aquí En El Ahora Tener Una Conexión Con Tenemos Nos Lleva A Ir Controlando Nuestros Estados De Ánimo Y No Estar Repercutiendo En La Ansiedad ¿Tú Qué Piensas Mi Querido Fidel Bueno La Ansiedad Sí Como Tú Dices Un Porciento Muy Alto Aquí En Estados Unidos Porque A Veces La Persona Piensa Como Que La Vida Que Se Vive Aquí Muy Fácil Pero A Veces La Mucha Precupación La Vida Es Que Hay Personas Que Sufren De Taquicardia Porque La Ansiedad Va a Sufrir De Taquicardia De Miedos Intensos Como Hasta Sensación De Cansancio Entonces Es Un Problema Lamentablemente Es Difícil A veces Cuando Sientes Esa Ansiedad Puede Ser Hasta Por Causa De Cualquier Enfermedad Que Tú Diga Que No Puedes Controlarla Cuando Te Suceden Las Cos Constantemente De Esas Ansias Como Que Te Pone Te Preocupa Y Si Y Es Algo Que Aquí En Estados Unidos Hay Que Se Trabaja Mucho En Eso Las Compañías Tratan De Hacer Lo Mejor Posible Con Sus Empleados Porque Es Una Vida Muy Agitada Es Complicado Eso De La Ansiedad A veces Hasta hablarle En Público Cuando A La Persona Que No Está A Hablar En Público Le Toca Hablar En Público Tuve Que Se Pone Nervios Y Comienzan A Soarse La Mano Y A Soarse La Mano Porque También Es Ansiedad Es Que La Ansiedad Puede Llegar De Mil Maneras Hasta Los Estudiantes Cuando Van Tomar Exámenes Y No Están Preparados 100% Sufren Ansiedad Entonces Es Algo Que A Pienso Que Uno Que Tiene Viendo Los Pro Y Los Contras Es Es Que Cuáles Son Las Consecuencias Que Me Va A Llevar A Mí En Caso De Que Simplemente Cuando Yo Vea Reacciones Así Dijeras Tengo Estrés Continuamente Me Estoy Poniendo Ansioso Porque Tengo Una Situación De La Índole Que Sea Ya Sea Un Compromiso Ya Sea Laboral Ya Sea De Tiempo ¿Me Entiende A A Vezes También El Factor Simplemente Tiempo De Nosotros Creer Que El Tiempo Es Algo Que Nosotros No Podemos Medir Entonces Lo Bueno De Aquí Es Que Nosotros Podamos Observar La Observación Porque Siempre Toda Respuesta Que Tiene Que Ver Con Nuestro Cerebro Que Tiene Que Ver Con Nuestros Pensamientos Que Siempre Vivimos Bueno De Cadaver Adiestrar Más A Su Mente ¿Me Entiende De Buscar Ese Equilibrio Entonces Que Es Que Puede Suceder Por ejemplo Puede Ser Que Incluso Te De Un Problemita En La Garganta Y Tu Voz De Repente Se Te Ponga Dipónica Como Uno dice Ronquita Y Eso Puede Ser Porque Continuamente Tú Estás Teniendo Episodios De Ansiedad Puede Ser Que Incluso Sea Reflejo En Lo Que Es La Parte Cusánea Es Un Sudor Intenso Un Frío Se Te Pone Sonrojada Las Nejillas Puede Ser También Como Yalma Había Señalado Problemita Con El Corazón Con El Vaso Entonces Lo Más Importante Aquí Que Quiero Que El Público Sepa Es Que Nuestro Cuerpo Va A Recibir Todo Lo Que Nosotros Nuestras Emociones No Sepamos Nosotros De Alguna Manera Ir La Diestrando Podemos Evitar La Ansiedad No Aquí No Estamos Diciendo De Que Tú Evites De Alguna Manera Sentirte En Ese Episodio Que No Es Más Que Sentir La Insentidumbre Todo Humano Cuando No Siente El Control De Algo Va A Caer En Esta Parte Ahora Existen Recursos Que Son Incluso Gratuitos Como Es La Respiración Como Es Cada Vez Yo Poder Llevar A Mi Mente Hacia El Presente El Saber Que Yo Estoy Aquí Y No Dejar Que Deambule Entre Que De Donde Viene La Ansiedad Va A Venir De Las Expectativas De Aquello Que Yo No Sé Que Va Suceder No Sé Lo Que Va Suceder Y Como No sé Lo Que Va Suceder Eso Me Descontrola O Algo Que También Haya Sucedido Ya En El Pasado Tú Lo Hayas Vivido Supongamos Tú Te Enfermaste Una Vez Porque Te Dio Una Gripe Mala Y Ahora Con Esto De La Pandemia Y Todo Eso Pues Tú Simplemente Diga Ay Yo No Voy A Salir O Yo No Voy A Hacer Esto Porque Yo Como A Mi Me Dio Esto Y Yo Me Vi Tan Mal A Mí Definitivamente Tengo Toda La Posibilidad De Que El COVID Me De Fíjate Lo Sencillo Entonces Ojo Con Esto Ver Que Es Lo Que Yo Estoy Diciendo Que Es Lo Que Yo Me Repito Con Mis Pensamientos Internos Y Sobre Todo Con Eso Con Saber Que Cada Experiencia Es Única Y Que En El Hecho De Que Yo Haya Vivido Una Experiencia Negativa En El Pasado Ya Sea De Enfermedad Ya Sea Una Crisis Económica Ya Sea Una Crisis De Amor Ya Sea Una Crisis De Alguien De Una Experiencia Que No Me Gustó No Vamos A sacar El Aprendizaje Y Desde Ahí Vamos Siempre A Buscar La Armonía Y La Paz Porque Cuando Estamos En Este En Momentito De Sentirnos Tranquilo La Ansiedad Se Sé que estamos En vivo Pero Tu Cámara Clarisa Por Favor Porque Nada Más Está Saliendo A veces De Aquí Para Abajo Ahí Ahí Sí Vamos Ahí Sí Gracias Bueno No queremos Como bien dice Clarisa Estigmatizar La Ansiedad Porque La Ansiedad Es Una Emoción Normal Que Se Experimenta Ya Sea En Situaciones En Las Que Uno Se Siente Amenazado Por Un Peligro Externo O Un Peligro Interno Habrá El Miedo Que Provoca La Ansiedad ¿Por Qué? Porque Cuando Nosotros Desconocemos El Miedo Estamos Sintiendo La Amenaza Interna Y Existiendo Incluso Una Posibilidad De Que No Haya Esa Elaboración De Respuesta Que Nuestro Mismo Organismo Produce Cuando Es Una Ansiedad Normal Y Tranquila Me Encantó El Ejemplo Que Tu Cíces Del COVID Porque Esa Esa Una Amenaza Que No Podemos Controlar Pero Pero Que En Esa Ansiedad No Solo Nos Asusta Nos Descoloca Sino Que Además Nos Puede Hacer Proclive A Tener Esos Síntomas Sobre Una Falacia Sobre Una Predeterminación Lo Que Muchos Conocen Como Hipocondria Pero No Necesariamente La Persona Tiene Que Ser Hipocondriaca Simple Y Sencillamente Su Ansiedad La Puede Llevar A Revelar En Su Puerpo Síntomas De Algo Inexistente Ese Es Es El Riesgo De Una De Una Ansiedad La Ansiedad Es Anormal Señores Señoras Jóvenes Cuando Es Desproporcionada Y Demasiado Prolongada Para El Estímulo Que Desencadena Ese Proceso Llámese Miedo A Diferencia De La Ansiedad Relativamente Leve Y Transitoria Causada Por Un Evento Estresante Como Hoy Me Provoca Ansiedad Que Hay Mucho Tráfico Hoy Alquien Voy A Llegar Voy Retrasado Me Provoca Ansiedad Que En Supermercado Vaya Mucha Cola Me Provoca Ansiedad Que No Sé Si Voy A Poder Cobrir Un Pago Esas Son Una Ansiedad Relativamente Normal Pero Que Pueden Ser Por Un Evento Estresante A Los Trastornos De Ansiedad Que Duran Por Lo Menos Seis Meses Y Esos Esos Trastornos Son Los Que Se Tienen Que Tratar Porque Si No Empeoran Existen Cuadros Clínicos Que Nos Hacen Ver A Nosotros Los Psicólogos Que La Ansiedad Es Un Síntoma Fundamental Y Que Hay Que Tratarlo Por Ejemplo Yo Tengo Por Regla Profesional Cuando Atiendo Sobre Todo Adolescentes Y A Jóvenes Con Cuadros De Ansiedad No Espero Tanto Tiempo Para Mandarlos Con Un Paid Psiquiatra O Con Un Psiquiatra ¿Por qué? Porque La Ansiedad Muchas Veces Necesita Ser Medicada Para Ser Controlada Y Eso Ojo Ojo Porque Me Cuando Le Dije Que Iba A Ver En Su Proceso Y Si No La Iba A Canalizar Con Un Paid O Psiquiatra Me Dice No Por favor Que Va A Decir Mi Familia No Los Que Toman Medicamentos Le Dije A ver Señora Cálme Si El Medicamento No Va a ser Para Siempre Ni El Medicamento Va A Tontar Al Contrario Le Va A A Su Hija Incluso Los Niños En Esta Época Donde Todo Es A Través De Una Pantalla Donde No Pueden Trabajar El Sistema Lúdico Lo Que Montessori Lo Que Todo Mundo Aplicó Jugando Se Aprende Ellos Están Condicionados En Una Pantalla Donde Mamá Y Papá Exige Buenas Calificaciones Donde No Les Queda Tiempo Para Estudiar Para Hacer Tareas O Muchas Niñas Los Adolescentes Y Los Jóvenes Están Viviendo Están Abriendo Cuadros De Ansiedad Terribles Terribles Ojos Papá Ojos ¿Por qué? Porque Nosotros Podemos Ayudar A Nuestros Hijos ¿De qué Manera Nos Podemos Ayudar? Bueno Haciendo Un Cuadro En Casa De Horario Donde También Al Niño Se Le Permita Pararse Relajarse Por Una Gelatina Desestresarse Del Contícipe Tras La Pantalla Muy Buena Observación Y Sobre Todo Ahora Que Estamos En Un Proceso Adaptativo Es decir Posterior A Este COVID 2019 Hemos Tenido Que Reinventarnos Hemos Tenido Que Adaptarnos A Los Nuevos Cambios Entonces Tenemos Que Buscar Esa Intuición Esa Sabiduría Que Tenemos Todos Para Que Para Poder Nosotros Incluir Actividades Y Hábitos Que Que Nos Permitan A Nosotros Ese Equilibrio Que Nos Permitan A Nosotros Poder Sentirnos Alegres Que Nos Permitan A Nosotros Poder Sentir Felicidad Y Cuando Hablo De Felicidad Es Que Más Que Gritar O Más Que Yo Incomodarme Porque Estoy En La Fila O Porque Ahora Me Toca Más Tiempo O Hacer Cualquier Tipo De Transacción Es Simplemente Aceptar Que Es Parte Del Proceso Que Si Estoy Demasiado Estresada Bueno Déjame Buscar Otras Alternativas De Cómo Hacer Las Cosas De Repente Tengo Que Levantarme Un Poquito Más Temprano De Repente Al Momento De Finalizar Mi Día Cómo Lo Estoy Finalizando Qué Tipo De Información Le Estoy Llevando A Mi Cerebro Acuérdense De Algo Nuestro Cerebro Es Muy Fotográfico Por así Decirlo Para Llevártelo A La Sencillez Entonces Qué Pasa Que Si Yo Lo Último Que Vi Antes De Irme A La Cama Fueron Noticias Donde Estaban Matando Personas Donde Wow Un Caos ¿Qué Estoy Haciendo? Estoy Disparando Mi Cortisol Y Eso Me Fundo Entonces El Hecho De Ustedes Saber Estas Pinceladitas Le Va A Servir A Ustedes A Poder Equilibrar Y Sobre Todo Integrar La Ansiedad Como Algo Pasajero Que Algo Que Entra Y Se Vaya Porque Si La Dejan Que Cada Vez Se Apodere Más De Lo Que Es La Parte Neurocientífica De Nuestro Cerebro Estas Neuronas ¿Saben Qué Va Suceder? Va A Pasar Eso Que Le Acaba De Comentar Alma De Que Van A Necesitar Ya De Un Tratamiento De Un Experto De Alguien Ya Puede Ser Un Psicólogo Un Psiquiatra Entonces Vamos A Bajarle La Intensidad A La Ansiedad Vamos A Hacer Respiraciones Conscientes Vamos A Disfrutar Del Momento Que Estoy Aquí Vamos A Hacer La Terapia Del Ayuno De Del Celular Yo Les Invito Por lo Menos Háganlo Una Vez Al Més Empiecen Con Cuatro Horas Desconectarse De Todo Y Ustedes Van A Ver El Sabor Y Como Ustedes Cada V Van A Poder Manejar De Una Manera Asertiva E Inteligente Sus Conociones Excelente Comentario Yo Me Gustaría Saludos Hilda Veo Que Están Preguntando Aquí ¿Cuáles Son Los Síntomas De La Ansiedad Muy Buena Pregunta Lo Habíamos Ya Se había Comentado Pero Lo Vamos A Repetir Los Síntomas Más Habituales De La Ansiedad Son Las Palpitaciones Esa Sensación De Ahogo Que Nos Falta Respirar Esa Angustia Que Sentimos Y De Pronto Ese Miedo Que No Sabemos De Dónde Viene Que Pareciera Que Va Una Catástrofe Que Nos Esos Son Síntomas Más Habituales En Los Niños En Los Niños Se Detecta De Una Manera Más Sentida ¿Por Qué? Porque Los Niños Tienden A Tener Un Déficit De Atención E Hiperactividad Y Eso Es Lo Que Les Está Provocando Ansiedad Muchos Padres Lejos De Comprender Esa Hiperactividad O Ese Déficit De Atención Enseguida Corren A Ay Mi hijo No sé Qué Le Pasa Chamaco Esto Le Gritan La Chancla Lo Castigan Y No Lo Escucha El Niño Necesita Ser Escuchado El Niño Necesita Saber Saber Que Mamá Papá O El Adulto Que Está A Cargo De Él Están Ahí Para Protegerlo Algo Que No Podemos Desestimar Perdón Cuáles Son Las Causas De La Ansiedad Muchas Veces Son Factores Genéticos Existiendo Una Predisposición Al Trastorno Aguas Con Eso Antes De Yo Juzgar A Mi Hijo A Mi Hija Voy A Checar Si Papá Yo Abuelo Materno Abuelo Materno Padeció También Este Proceso Porque Aunque Se Desconoce Esa Contribución Exacta Y Ese Tipo De Situaciones También Tiene Mucho Que Ver El Tipo De Educación De La Infancia Y La Personalidad Que Fue Presentando El Mayor Riesgo De Aquellas Personas Que Al Educar No Supieron Afrontar Acontecimientos Estresantes Todo Influye Todo Influye Y Algo Que Si Tienen Que Saber Es Que La Evolución De La Ansiedad Nos Lleva A Que Los Trastornos De Ansiedad Pueden Hacerse Crónicos Si Persisten Los Acontecimientos Estresantes ¿Qué Es Esto? Si Continuo Continuamente En El Estrés En Ese Estrés Que Me Provocó Inicialmente Esta Ansiedad Seguramente Y Mantengo Ese Estilo De Pensamiento Esta Situación Que Me Hace Estar En Ese Círculo La Ansiedad Se Vuelve Crónica Aguas Con Eso Así Es Así Es Y Fíjense Algo Que Yo Sé Que Eso Es Casi Cotidiano Que Nos Pasa Y Es Que Nos Sentimos Acorralados Con El Tiempo Así Que Le Vamos A Dejar Esta Tereita Busquen Su Cuadernito Si Lo Tienen Ahí A Mano Y Observen Observen A ver Que Es Lo Que Ustedes Sienten Observen Se Cuando Ustedes Van Tarde Para El Trabajo Y Por Ej Yo Tuve Que Volar Tomar Un Avión Y Entonces Vi Reflejado En Mi Esposo En Uno De Mis Hijos Esa Esa Sintomatología De Sentirse Ansioso Y Si Ya Tú Por X O Y Estás Ahí Y Te Pasó La Situación Y Tú Sientes Bueno El hubiera No existe Entonces Simplemente El Hecho De Tú Hacerte Consciente De Que El Hecho De Tú Estresarte Lo Que Puedes Causar Es Más Situación Porque Porque Puedes Agredir A Otra Persona En Palabra Porque Puedes Simplemente Si vas Manejando Conducir De Una Manera No Tan Enfocada Porque Porque Vas Realmente ¿Cómo Vas Enfocada En Que Voy Con El Tiempo Voy A Llegar Tarde Voy A Hacer Esto Una Respiración Escucha Una Canción Hora Que Se Yo Busca Los Recursos Que Te Hagan A Ti Desvincular De Lo Que Ya Tú No Puedes Controlar Como Quieres Ya Estás Tarde Y No Puedes Hacer Nada Con Esa Situación Bueno De Vamos Pedir Alma Algo Más Eh Si Para Ir Regulando La Ansiedad El Ejercicio Nos Ayuda Es Fundamental La Meditación Los Ejercicio Físico La Meditación Ejercicios De Relajación Escribir Estrategias En el Manejo De Tiempo Cuando El Tiempo Es Algo Fundamental Para Nosotros La Aromaterapia Y Bueno Hoy Por Hoy He Descubierto Que El Aceite De Canabi También Es Muy Bueno Para La Para Para El Manejo De La Ansiedad Un Té De Hierbas Y Cuestiones Que Les Lleven A Mantener Incluso El Tiempo Con Animales Con Una Mascota Les Ayuda A Ir Reduciendo Estos Síntomas De Ansiedad Fue Un Gusto Compartir Con Ustedes Mi Querido Fidel Mi Bella Clarisa En Este Lunes En Esta Noche Fría Porque Aquí Está Siendo Frío No Se Ustedes Cómo Están Clarisa Cómo Está En Florida Creo Que Está En La Ciudad De La Primavera Me Despido Amorosamente Agradeciéndoles Este Momento Este Espacio Y Bueno Que Podemos Contribuir Aunque Sea Mínimamente En La Vida De Alguien Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Mi Amiga Linda Hermosa Un Abrazo Súper Cálido Bueno Amigos Recuerden Algo Que Somos Seres Imperfectos Y Que Algo Bien Importante Que Les Voy A Dejar Es Que Realmente Somos Seres Espirituales Teniendo Una Experiencia Humana Entonces Siempre Cuando Nosotros Sentamos Que No Podemos Controlar Algo También Incluyen Lo Que Esa Part Esa Part Eso De Estarte Consciente De Ese Factor Tan Hermoso Y Conectar Con Esa Energía También Va Disminuyendo Y Te Va Llevando A Ese Estado De Mucho Que Tengan Una Bendecida Semana Mi Querido Fidel También A ti Gracias Por Abrirnos Siempre Las Puerdas De Tu Maravilloso Programa Y Nada Los Quiero Ya Lo Saben Buenas Noches Fue Un Placer Se Me Cuida Mucho Clarissa En Buen Dominicano Si Tú Crees Que Me Estás Echando Vaina Con La Imagen Que Tienes Virtual Mira Yo Aunque Estoy 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 En La Playa Aquí Cogiendo Mi Fresco Mira Buenas Noches Bye 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 Mis Amores Bye Que Lo Que Confidel Presenta La Blanca La U Raa Oye La Obvias Oye Ya Llegó La vida Es Un Viaje Amoso Donde Tú Puedes Ser Feliz Y En Vene De La Muere Que Tú La Quieras Vivir La vida es un viaje hermoso donde tú puedes ser feliz Porque en buenos momentos vale la pena vivir Vivir Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saber aprovechar Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saber aprovechar Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saber aprovechar Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saber aprovechar Hay que vivir, hay que gozar Celebra siempre la vida, que esta fiesta ya comenzó Ahora sí sonríe a tu gente y dale gracias a Dios Celebra siempre la vida, que esta fiesta ya comenzó Ahora sí sonríe a tu gente y dale gracias a Dios Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saberlo sobre ser Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saberlo sobre ser La vida es un viaje hermoso, donde tú puedes ser feliz Depende de la manera en que tú la quieras vivir Ella siembra y es cosecha, es que tu risa y es amor El corazón se libera, cuando toramos el perdón Hay que vivir, hay que gozar, hay que saber disfrutar Cada momento de la vida hay que saber aprovechar Ahora sí, yo dije ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ya el que lo que con Fidel está llegando a su punto final De este lunes 15 de febrero del año 2021 Gracias por la sintonía Miércoles, Jackie Castañeda Viernes, Johnny Kenton Y sábado, Echauny Echauny Ya se rendió, el bar y la fiesta me calentó Mujeres por pila y por montón Mujeres, mujeres y el mujerón Aquí estoy, pasando, bailando, voy a millón La pista está llena, se iluminó El recho de la disco te calentó Y mi vida entera Con eso me malas, no puedo comprender Aunque quisiera que volviera No merece nunca, no Aunque llore, aunque sufra por tu amor Si deseaba tu cariño, ya no No bendigaré tus besos Y si crees que te tocaste Prefiero morir primero Pero eso sí que no Yo te di mi cariño Si me dan y me caigo, no señor Yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo de nuevo Yo me vuelvo a levantar La experiencia de la vida Muchas cosas me he enseñado Mientras más uno me dé Rápido me he levantado Si me dan y me caigo, no señor Yo les voy a asegurar Que si me dan y me caigo de nuevo Yo me vuelvo a levantar Párate, alza la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos Acha y Machete Y esa es la verdad Porque la vida es muy chula Levántate, no te quedes acostado Ven conmigo hacia el otro lado Lo mejor está por llegar No te quedes rezagado Solo voy donde me lleve el viento No me preocupo, no me atormento Y si me quieres ver caer I'm sorry for you, lo siento Goza la vida y de eso no tenga dudas Porque la vida es muy chula Ponle color, alegría y sabrosura Porque la vida es muy chula Bueno mi gente, buenas noches Nos vemos el miércoles Si mañana llega algo Va a ser de sorpresa Porque yo no lo tengo todavía Nos vemos el miércoles Con Jackie Castañeda Buenas noches Adiós Abur Babay Y a ser y a Nalia Abur Subtitulado por Jnkoil Otra vez otro mensaje sin leer Es la última vez que me lo vas a hacer Con esta canción te dejaré saber Que vaina contigo, tus palabras me saben a miel Y es que ahora ya puedo ver Tu interés Y deja de Cuando te contiene bien Qué pena chichi Llamerte Y quién sabe Si cuando tu show se acabe Te quedé sin son sin clave Y ahora quién que te va a celebrar Y quién sabe Si cuando te pongas aquí adelante Falten las ganas de saludarte Como dice mi papá Te digo yo Abur 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 ¿Quién sabe quién eres tú? Abur 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 Te dejo que vaya con Dios No te dio la cara pa' volverme a ver No te da el valor pa' explicarte bien Y no miento que de ti no lo esperé No De ti no lo esperé Por un tiempo yo también caí a tus pies Como boba me creí cada pincel Tus promesas me saben a miel Me saben a miel Y es que ahora ya puedo ver Tu interés Y deja de Cuando te contiene bien Qué pena chichi Si a mi arte Y quién sabe Si cuando tu show se acabe Te quedé sin son sin clave Dime quién que te va a celebrar Y quién sabe Si cuando te pongas aquí adelante Falten las ganas de saludarte Bye Como dice mi papá Te digo yo Abur 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 ¿Quién sabe quién eres tú? Abur 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 Te dejo que vaya con Dios Abur 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 ¿Quién sabe quién eres tú? Abur 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 Te dejo que vaya con Dios Abur 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 ¿Quién sabe quién eres tú? Abur 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 Te dejo que vaya con Dios Abul, 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 quién sabe quién eres tú Abul, 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 te dejo que vaya con Dios